Bueno, estamos aquí, como estaréis viendo en pantalla, con Alex Sebastián Coelho Solano, el portero del Atlético de Madrid. Para mí es un verdadero placer poder hablar un ratito contigo y darte la bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Para mí también es un placer hablar contigo y es un gusto estar aquí ahora. Bueno, antes que nada, para la poca gente que no te conozca ya, por todo lo que has conseguido en tan poco tiempo, me gustaría que hicieras una pequeña presentación de ti, que comentaras también dónde naciste, dónde tienes familia ecuatoriana, un poco todo esto como pequeña introducción. Vale, perfecto. Bueno, pues yo nací en Madrid, en España, en el Hospital La Paz y yo me he criado toda mi vida aquí. Estuve cinco años, los cinco años primeros de mi vida en un pueblo lo llamo Quijorna. Ahora estoy en un pueblo cercano que se llama Viana de la Cañada, pero mis padres son todos de Ecuador y todas mis familias de Ecuador. Por parte de mi madre, mi familia es de Cuenca, pero por parte de mi padre son de Riobamba. Y eso. Qué bien. Y también una pregunta obligada por lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Cómo estás viviendo el tema de la cuarentena? Y también si estás con algunos ejercicios que te manda el club, el Atlético de Madrid. ¿Un poco cómo estás llevando esta situación? Pues yo esta situación sinceramente la llevo bastante bien porque quieras que no, yo también tengo un perro y salgo con él, tomo el aire, lo que se puede. A veces voy a comprar algo que me mandan mis padres y la llevo muy bien. Y también, por otro lado, los del Atlético de Madrid, los de mi club, me mandan todos los días, de lunes a viernes, nos mandan ejercicios para hacerlos aquí en casa y nos tenemos que grabar y enviárselos a ellos. Pero también, aparte, yo hago mis cosas, mi rutina, tengo mi rutina diaria de ejercicios para no perder la forma y deseando volver ya al campo. Es decir, aparte de los ejercicios que te manda el club, también tú, de manera voluntaria, estás ahí haciendo ejercicio para volver de la mejor manera. Sí, todos los días, aparte, hago más cosas para encontrar lo mejor. Qué bueno, qué bueno. Y sobre tus inicios futbolísticos, yo más o menos ya he podido ver alguna cosilla, pero me gustaría que nos compartieras a todos, desde que tú recuerdas tus primeros trotes con el mundo del fútbol, el balón, hasta el día de ahora. Pues mis inicios futbolísticos fueron... yo lo primero que me acuerdo con un balón, fue cuando fui con mi hermano a jugar en la plaza de mi anterior pueblo y con unos amigos suyos. Ahí mi hermano siempre me decía que todos los días íbamos a jugar ahí, porque a mí me gustaba mucho, yo siempre me ponía en la portería y eso. Y al cabo de un año, mi hermano y mi padre me metieron en el fútbol sala, en un equipo de mi colegio. Y después, como al año o dos, conseguí entrar en el fútbol siete, que es entrar en el campo ya a jugar, pero más pequeñito. Y pues desde ahí estuve un año y medio o dos en fútbol siete. Cuando yo seguía siendo... cuando yo era Levin B, que se llama aquí, me subían con una categoría más en mi anterior equipo. Y cuando yo llegué al Atlético de Madrid, pues al principio fue un poco difícil, porque no sabía cómo eran las cosas, pero poco a poco me quedo adaptando bastante bien hasta el día de hoy, que estamos aquí en esta situación que no se puede hacer nada de portero ni nada. También hablando de lo del Atlético de Madrid, ¿puedes contar una anécdota que es referente a cuando se dio tu fichaje por el club? Que aparte fue por estas fechas, porque fue cerca de tu cumpleaños, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la llegada con el club? La verdad es que el día... no me acuerdo perfectamente, pero un día antes de que el club me contactase conmigo y me dijera que me iba a fichar, justo un día antes ganamos la liga con mi anterior equipo y fue como todo muy emocionante, fue muy bonito todo, porque tras haber ganado la liga y que un equipo, y que uno de los mejores equipos del mundo me quiera fichar, pues fue lo más bonito que me pasó. Qué bien. Y también te quería preguntar, ¿siempre, siempre has querido ser portero? ¿O en algún momento se te ha pasado por la cabeza en jugar en alguna otra posición? Pues la verdad es que no, nunca se me ha pasado por la cabeza en jugar en otra posición, porque, no sé, desde que estaba ahí en la portería siempre me ha gustado. Y una anécdota es que el primer día que fui a jugar al fútbol 7, pues ahí como aún no se sabía cada uno de qué jugaba, pues nos iban rotando. Por ejemplo, me acuerdo en una acción que era, si te metía en gol, cambiabas de portero. Y estuve yo ahí como unos 10-15 minutos y eso me empezó a gustar y ahí me quedé. Qué bueno. Y hablando de la portería, ya hemos visto mucho tu participación en el sudamericano sub-15, ahora vamos a entrar con ello, pero si tuvieras tú que definir tus cualidades, algunos aspectos a mejorar, ¿cómo definirías todo esto? Pues yo me definiría como un portero con un juego de pies bastante bueno, porque desde pequeñito siempre mi hermano me ha inculcado que tengo que jugar con los dos pies, porque si solo juego con uno, ahora en esta época ya no puede ser buen portero. Y también me considero con un buen uno contra uno y bueno parando. Y lo que yo creo que podría mejorar es a veces un poquito algún blocaje que otro que se me va y el saque de volea. Y claro, lo que bien comentas, lo del juego de pies, el sacar el balón como si fueras un futbolista de campo más, lo vimos sobre todo en el sudamericano, también con el Atlético de Madrid. Eso a los profesores, a la gente ahí de la sub-15, le gustó mucho de ti, ¿no? Esa cualidad. Sí, la verdad es que al principio cuando yo llegué a la selección, pues yo los primeros entrenamientos, no sé, nunca me la pasaban y llegué a preguntar ahí a los entrenadores y me dijeron que es que ahí en la selección no jugaban con los porteros, pero me dijeron que iban a decir a los centrales, porque era orden de los centrales no jugar con el portero. Y desde que se lo dije yo, que jugaran conmigo, que no pasaba nada, que confiaran en mí, pues empezaron a jugar cada vez poco más, poco más, hasta Colombia, que ya era un torneo en Colombia antes del sudamericano, que ya era como un jugador más, y en el sudamericano, pues ya había confianza plena. Es decir, al principio las órdenes eran no jugar con el portero, pero ya después vieron que te manejabas a las mil maravillas, confiaron en ti y dijeron, wow, ahora tenemos que dársela como si fuera un jugador más de campo, ¿no? Sí, más o menos, algo así. Y también te quería preguntar, antes de pasar ahora ya al sudamericano sub-15, que me acabo de acordar, ¿cómo se dio el acercamiento entre la federación y tú para poder ya ser parte de esta sub-15? Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero desde Atlético de Madrid, un día cuando estaba viendo entrenar normalmente, como cualquier persona, pues en vez de ir al vestuario, un director me encontró por ahí, por el camino al vestuario y me dijo que tenía que pasar por oficinas y ahí me dijeron que me habían llamado para un torneo de Sirvia y después, aparte de eso, también me llamaron a mí para decirme cómo iban a ser, dónde me iban a ver y esas cosas. Qué bueno. Bueno, pasamos al tema del sudamericano sub-15, individualmente, al menos bajo mi punto de vista, fue una participación tremenda, una pena no meterse en la fase final, pero desde tan pequeño tú, marcharte a Paraguay, tan joven, tan lejos de tu casa, ¿cómo viviste toda esa experiencia? Pues la verdad es que la experiencia de sudamericanos fue una de las mejores de mi vida, porque representar a un país es lo más bonito que se puede hacer y encima como yo desde mi punto de vista lo hicimos muy muy bien, no sé si pudieron dar los resultados, pero lo hicimos muy muy bien, pues más alegre y lo de estar fuera de casa, pues tampoco lo llevaba tan mal, porque aparte ya había ido a otros torneos como China, a Qatar, que también había estado semanas fuera de casa y lo llevaba bien, con normalidad. La verdad es que fue un torneo muy bueno de Ecuador, creo que fue por colaberaje, que no se pudieron meter en la fase final. Por un gol. Una lástima. Yo creo que esta pregunta es obligada, habiendo nacido en España, Álex, Ecuador cuenta contigo para el futuro, también en la sub-17. ¿Tú lo tienes claro, el representar a Ecuador y no a España? A ver, la verdad es que yo quiero mucho a los dos países, porque uno es donde he nacido, obviamente, y me he criado, y otro es el de mis padres y de toda mi familia. Pero, a ver, yo creo que nunca se sabe, pero a día de hoy, si me dicen escoger hoy, pues yo me quedaría la selección ecuaterina, porque estoy muy contento a día de hoy. Qué bien. Ahora, vamos a hablar sobre tus objetivos futbolísticos próximos cuando se normalice esta situación y pueda volver al fútbol. ¿Qué te planteas más a corto y medio plazo? Lo que más me planteo es seguir entrenando, seguir creciendo, que todo esto vuelva a la normalidad y en un año, en un año y medio, haber ya entrenado alguna vez con el primer equipo. Estás ahora ya en dinámica con el juvenil B. Pronto, bueno, la próxima semana cumples los 16 años, pero a ti no te importa, a ti ya tienes ganas de ir con los mayores, ¿no? Sí, claro, también aparte, de pequeñito, esto es una desnota que siempre me ha gustado contar, porque desde pequeñito, mi hermano siempre me llevaba a jugar con sus amigos, que eran 8 o 9 años mayores, y muchas veces me ponía de portero, hasta que me hacía daño y me sacaban del campo, o me ponían de jugador de delantero. Qué bien. Bueno, también una otra pregunta bastante obligada, y es que, ¿quién es tu portero referente? ¿En quién te fijas, Alex? Mi portero referente a día de hoy, como el de la mayoría, seguramente es Marcando Eter Estegen, porque a día de hoy, es el portero más completo de la actualidad, pero mi ídolo de la infancia ha sido Iker Casillas. ¿No mencionas a Oblak? Es que, a ver, me gusta mucho Oblak, es de los mejores, es el mejor portero, pero el más completo, yo creo que es Ter Estegen, y por eso me fijo más en él. Yo personalmente también coincido contigo. Bueno, vamos a pasar a un poco el tema, el ámbito ecuatoriano. ¿Eres hincha de algún club ecuatoriano, por encima de otros? ¿Te gusta algún club? La verdad es que no mucho, a ver, me sé a los equipos, pero me han dicho que de los mejores equipos de ahí, y el que más futuro tiene, es el Independiente del Valle, porque está sacando muchos jugadores últimamente. Y sé que hace poco ganó la Copa América, o algo así. Sí, la Libertadores Sub-20. Sí. Y la Copa Sudamericana. Eso. Y entonces, en el compañero que ha tenido en el Sub-15, habrán algunos que eran Independiente del Valle. Me acuerdo, por ejemplo, Yaymar Medina también era de Independiente. De Independiente del Sudamericano fueron siete de Independiente. Hiciste buenas migas ahí con todos, te trataron muy bien, ¿no? Desde el primer día me empezaron a coger bien, y todo muy bien. Fue todo bastante bonito. Qué bueno, Alex. Pues, me ha encantado estar hablando contigo. No sé si quieres mandar algún mensaje a los ecuatorianos. Bueno, yo solo quería decirles que ha sido un gusto estar aquí hablando contigo, y que se cuiden, porque, por la situación que estamos viviendo. En casa. Claro. Pues, muchas gracias, Alex. Seguro que vamos a seguir teniendo noticias de ti, tanto con el Atlético de Madrid como con Ecuador, porque la verdad que eres un auténtico crack. Gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, un saludo. un saludo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. You luz from your home, so maybe you're feeling angry, And it didn't come to school because I may make you smell like simplian, when I'm just jumping.